Yo cantaba Yo cantaba una canción A la luz de una mañana Era la que le gustaba Hace tiempo a mi amada Cuando yo la vi partir En aquella tarde gris Se me rompió el corazón en mil Y en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil Y en mil pedazos de amor Recuerdo que me decías No lo dudes vida mía Que siempre estaré contigo Aunque muera en esta vida Ahora quedan los recuerdos De aquellos felices días Que juntos pasamos Ay amor Nunca te podré olvidar Que juntos pasamos Ay amor Nunca te podré olvidar Yo cantaba una canción A la luz de una mañana Era la que le gustaba Hace tiempo a mi amada Cuando yo la vi partir En aquella tarde gris Se me rompió el corazón En mil Y en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón En mil Y en mil pedazos de amor Se me rompió Se me rompió el corazón En mil Y en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón En mil Y en mil pedazos, mi amor, se me rompió el corazón en mil Todo lo que tengo eres tú, contigo me siento muy feliz Eres tú como mi ángel guardián, siempre a mi lado estarás Y yo cuidaré de ti, de ti mi amor Nunca yo me cansaré de ti, si para amarte fue que nací Y jamás por nadie yo te cambiaría Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi alma Porque tú eres lo que siempre, 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 siempre yo soñé Tú no sabes cuánto yo te extraño 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 Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes cuánto yo te extraño En la soledad de mi habitación me pongo a llorar En la soledad de mi imaginación te veo venir Más en la realidad yo ya te perdí Te marchaste lejos Más en la realidad no vas a venir ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué yo te perdí? Si eres para mí La razón de vivir ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? En la soledad de mi habitación, me pongo a llorar En la soledad de mi imaginación, te veo venir Mas en la realidad, yo ya te perdí, te marchaste lejos Mas en la realidad, no vas a venir, porque ya no me amas Porque, 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 porque yo te perdí, si eres para mi La razón de vivir ¿Por qué, porque, porque, porque no estás aquí? Sabiendo que sin ti, no puedo ser feliz ¿Por qué, porque, porque, porque yo te perdí, si eres para mi La razón de vivir Amigo mío No la ames tanto Amigo mío ¿Por qué te haces daño? Amigo mío Te lo digo, porque, 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 sí Yo amé A una mujer Que me engañó Ella me dijo Que me amaba mucho Que yo era el hombre Que ella había buscado Tantas cosas Vivió conmigo Que yo pensaba Que era verdad Que ella me amaba Pero ahora No queda nada De aquel amor No queda nada Ella me dijo Que no me amaba Y que todo era Solo mentira Pero ahora No queda nada Se empadeció Con mi cariño Por eso ahora Amigo mío Escucha bien Lo que te digo Amigo mío No la ames tanto Amigo mío Porque te haces daño Amigo mío Te lo digo porque sé Yo amé Yo amé A una mujer Que me engañó Ella me dijo Que me amaba mucho Que yo era el hombre Que yo era el hombre Que ella había buscado Tantas cosas Vivió conmigo Que yo pensaba Que era verdad Que era verdad Que ella me amaba Pero ahora No queda nada De aquel amor No queda nada Ella me dijo Que no me amaba Y que todo era Solo mentira Pero ahora Pero ahora No queda nada Se empadeció Con mi cariño Por eso ahora Amigo mío Escucha bien Lo que te digo Pero ahora Pero ahora No queda nada De aquel amor Este año Tus caricias Y tu muerto Extraño Extraño Que me digas Ven a mí Extraño Todo aquello Que me pasa Que me pasa Cuando estoy Muy junto a ti Ay amor Cuanto te quiero No lo vas A imaginar Cuanto te extraño Cuanto te extraño Nunca Nunca Lo sabrás Solo sabrás Que yo te quiero Y nada más Ay amor Cuanto te quiero No lo vas A imaginar Cuanto te extraño Nunca Nunca Lo sabrás Solo sabrás Que yo te quiero Y nada más Porque en mi pecho Siento latir Mi corazón Más fuerte Siento deseos De vivir Si estás presente Cariño mío Venga mío Quiero verte Tú sabes Cuanto pienso En mi cariño Y en mi soledad Siento llorar Porque no estás aquí Junto a mi lado Porque tal vez Ya nunca Lo estarás Ay amor Cuanto te quiero No lo vas A imaginar Cuanto te extraño Nunca Nunca Lo sabrás Solo sabrás Que yo te quiero Y nada más Ay amor Cuanto te quiero No lo vas A imaginar Cuanto te extraño Nunca Nunca Lo sabrás Solo sabrás Que yo te quiero Y nada más Ay amor Cuanto te quiero No lo vas A imaginar Cuanto te extraño Nunca Nunca Lo sabrás Solo sabrás Por no creer yo En tu amor Te dejé sola Por no creer En el amor Que tú me dabas Busqué otras fuentes Para beber Y ninguna Y ninguna Sació mi ser Sin darme cuenta Yo me alejé Y te perdí Yo estaba equivocado Estaba Estaba Equivocado Yo estaba equivocado Estaba 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 Equivocado Y al regresar Por tu camino Encontré cenizas De todo Lo que antes Después Por no creer yo En tu amor Te dejé sola Por no creer En el amor Que tú me dabas Busqué Busqué otras fuentes Para beber Y ninguna Sació mi ser Sin darme cuenta Y yo me alejé Y yo me alejé Y te perdí Yo estaba equivocado Estaba Estaba Equivocado Yo estaba Equivocado Estaba Estaba Equivocado Estaba Y al regresar Por tu camino Por tu camino Por tu camino Encontré Encontré cenizas De todo Lo que antes Fue Yo estaba Equivocado Estaba 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 Equivocado Estaba 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 Equivocado Estaba 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 ¡Gracias! Por todo lo que te hice estoy arrepentido Por todo tu sufrimiento perdóname amor mío No volverá a suceder, sé que tú no lo mereces Si una vez lo hice, otra no volveré a ser Siempre ha sido para mí la luz de mi amanecer Por un error inconsciente Voy no, te voy a perder Voy no, te voy a perder Voy no, te voy a perder No volverá a suceder Sé que tú no lo mereces Si una vez lo hice, otra no volveré a ser Siempre ha sido para mí la luz de mi amanecer Por un error inconsciente Hoy no, te voy a perder Perdóname por todo lo que te hice Y por tu gran dolor Por todas esas tus penas Perdóname mi amor 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 Yo, lo que sé Sé cómo tú eres, hasta lo que tú piensas, yo, yo, que sé lo que te gusta Y lo que te disgusta, yo, yo que sé, del lado que tú duermes, ya está cuando me sueñas Y cuando te hago mal, aprendí todo eso a tu lado Por ser mi ser amado, por ser lo que más quiero Comprendí, no haberme equivocado, saber que tú me quieres, sentir que soy feliz Y cuando te hago mal, aprendí todo eso a tu lado Yo, que sé cómo tú eres, hasta lo que tú piensas Yo, yo, que sé lo que te gusta y lo que te disgusta Yo, yo, que sé lo que te disgustas Y hasta cuando me sueñas, y cuando te hago falta Aprendí todo eso a tu lado Por ser mi ser amado Por ser lo que más quiero Comprendí, no haberme equivocado Comprendí, no haberme equivocado Saber que tú me quieres, sentir que soy feliz Comprendí, aprendí Aprendí, aprendí, aprendí lo que sé Aprendí, aprendí, aprendí todo eso a tu lado Venga mi amada mía Tengo miedo, que te vayas y no vuelvas Tengo miedo, tengo miedo, yo tengo miedo No, no te vayas, si aún me quieres, vida mía No, no me dejes, solo y triste, solo y triste No te vayas, por favor, no me dejes Te necesito más que nunca, te necesito Te juro que no encontraré un amor así Un amor así, yo no encontraré Un amor así, como tú, nunca lo tendré Un amor así, así, así yo no encontraré Un amor así, como tú, nunca lo tendré Un amor así, como tú, nunca lo tendré Y podría, solamente contigo Yo podría, solo contigo Vida mía No, no te vayas Cuando el mal tiempo ha pasado Yo, yo te juro Mi amor por ti no ha cambiado No ha cambiado Es verdad, yo te amo Te necesito Te necesito más que nunca, te necesito Te necesito Te juro que no encontraré un amor así Un amor así Así, 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 yo no encontraré Un amor así, 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 yo no encontraré Un amor así, como tú, nunca lo tendré Un amor así, que me haga feliz, yo no encontraré Un amor así, como tú, nunca lo tendré Un amor así, 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 así Un amor así, como tú, nunca lo tendré 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 Una gran soledad Una vida sin fe Un amor que no fue Pues se rompió en pedazos Ahora sé Que no eres tú feliz con él Que quieres otra vez volver a mí Que lloras tu fracaso Es imposible Aunque jamás te pude odiar Ya no podré volverte a amar Lo nuestro se acabó Ahora sé Que no eres tú feliz con él Que quieres otra vez volver a mí Que lloras tu fracaso Es imposible Aunque jamás te pude odiar Ya no podré volverte a amar Lo nuestro se acabó Ahora sé Que no eres tú feliz con él Es importante que tú sepas Que aún te amo Que no ha nacido la mujer Que te desplazé Que la amé Como a ti Que me haga falta Como tú Que yo la extrañé Y que la piense A cada instante Es importante de mi vida Y aún así Tú no comprendes Que te amo Solo a ti No sé qué hacer Para que puedas entender Que solo existes tú, que solo existes tú Y aún así sigo esperando y ese día llegará Pues te amo tanto y yo no puedo olvidar Que solo existes tú, que solo existes tú Es importante que tú sepas que a él te amo Que no ha nacido la mujer que te desplace Que la ama como a ti Que me haga falta como tú Que yo la extrañe Y que la piense a cada instante de mi vida Y aún así tú no comprendes que te amo solo a ti No sé qué hacer para que puedas entender Que solo existes tú, que solo existes tú Y aún así sigo esperando y ese día llegará Pues te amo tanto y yo no puedo olvidar Que solo existes tú, que solo existes tú Que solo existes tú, que solo existes tú Música Tú sabrás por qué lo haces Si me dejas tú sabrás por qué te alejas Yo no soy quien pueda retenerte A mi lado si no quieres ya vivir así Pero quiero que tú sepas que en mi vida Solo hay una mujer y eres tú A quien quiero con el alma más con mis fuerzas No podría obligarte a que me quieras El amor no se obliga ni se lo da Y si tú ya no me quieres puedes irte Pero quiero que tú sepas que mi alma Lloraría para siempre este dolor Música Vale más perder que perder más Si tu amor para mí ya no está Es mejor decir al tiempo la verdad Ni tú ni yo lo podemos remediar Ni tú ni yo lo podemos remediar Música Música Me estás cansando ya Con tu jueguito en el amor Me estoy volviendo loco Con esta pena y este dolor Música Música Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero pero ya no puedo más Decídete te quedas o te vas Decídete te vas o te quedas Pero de una vez Decídete Decídete a seguir o a terminar El amor no es un juego Decídete Música Tú eres para mí la vida entera Tú eres lo que yo más quiero Pero no puedo estar así contigo Así con muchos desacuerdos Así con muchos desacuerdos Pero no puedo estar así contigo Así con muchos desacuerdos Decídete 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 te quedas o te vas Decídete 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 a seguir o a terminar Música Música Tú eres para mí la vida entera Tú eres lo que yo más quiero Música 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 seguir cuaternidad, pero decidete, decidete, decidete de que las no te vas, decidete. Quisiera componer una canción, la más bella de este mundo, quisiera yo decirte cuánto te amo, con el amor más profundo, y no bastan las palabras. Mis armonías musicales, son tan cortas comparadas, con el amor que yo siento por ti. Dime amor, amor, mi amor, por qué te quiero tanto amor, yo mismo no comprendo amor, y hasta a veces me espanto, porque tú, y tú, y tú, y tú, y tú, existes para mí, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, existes para mí, y tú, 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 tú, y tú, y tú, tú, y tú, y tú, y tú, Componer una canción, la más bella de este mundo Quisiera yo decirte cuánto te amo, con el amor más profundo Y no bastan las palabras, ni armonías musicales Son tan cortas comparadas, con el amor que yo siento por ti Y mi amor, mi amor, amor, ¿por qué te quiero tanto, amor? Yo mismo no compré en tu amor, y hasta a veces me espanto Porque tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, existes para mí Y tú, y tú, y solamente tú Porque tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, existes para mí Y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, y tú, existes para mí Y tú, y tú, y tú Sé que te voy a extrañar Porque te llevo dentro Sé que te voy a extrañar Por todo lo que siento Este es un reto de amor Para volverme loco Acércate un poco más Y dame un beso intenso Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré tu cuerpo Yo viviré Con esa ilusión Es evidente Tú me haces falta Sin ti no puedo Seguir viviendo Y volveré, volveré, volveré Si tú me esperas Y mientras tanto Tu hermoso recuerdo Se va conmigo Y volveré, volveré, volveré Si tú me esperas Y mientras tanto Tu fotografía Se va conmigo Te extrañaré Te extrañaré Extrañaré tu cuerpo Yo viviré Yo viviré Con esa ilusión Es evidente Tú me haces falta Sin ti no puedo Sin ti no puedo Seguir viviendo Y volveré, 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 si tú me esperas Y mientras tanto tu hermoso recuerdo se va conmigo Y volveré, 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 si tú me esperas Y mientras tanto tu fotografía se va conmigo Y volveré, 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 si tú me esperas Y mientras tanto tu hermoso recuerdo se va conmigo